¡Suscríbete al canal! 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 Muy malo, ¿no? Pica piedra y... muy malo, muy malo. Haced como si no lo hubiese dicho nunca. O sea... ¡Eh! Ahí está, piedra. ¿En serio no me vayas a dar oro? O sea... ¡Nada, tío! ¡Nada, nada! O sea... ¡Flipa! Verás tú, nos van a venir los perros del infierno, que suelen venir sobre el quinto o séptimo día, y voy a tener que combatirles con un hacha. O sea, ¡Flipa! Con un hacha de mierda. A ver, ¿qué es posible hacerlo? No me malentendáis. O sea, ¿puedo matarlos con eso? Y posiblemente con algún... Y posiblemente... O sea, iba a decir a puños, ¿no? A puños obviamente no puedo. Básicamente porque este tío no pega a puños. Ojalá. O sea, todo mucho más sencillo. Eh, no. Pero bueno, a ver, o sea, puedo llegar a matarlos con eso, pero no es de lo más agradable que digamos. Quiero poder establecer la base. O sea, poder hacer un... Una máquina de ciencias básica y a tomar por culo. Y no tengo espacio, obviamente. Como no. Espérate. Voy a coger esa berry bush. Total, hasta que crezca y me la cojo. Ahí está. Entonces, por aquí hay un poco de piedra. Hola, ¿alguien? ¿Alguien tiene piedra por aquí? No, aparentemente piedra no tienen. O sea, piedra no... Sí, de esta, pero de esta no quiero. Quiero de esa, sí, de esa. Vamos a hacernos otro pico. ¿Os podéis ver? Una de las cosas que más fácilmente escasean al final son los palitos. Los palitos acaban escaseando bastante más que el resto. En comparación con otras cosas, obviamente. Venga, oro. Dios, en serio, yo me cargo a alguien. Que no me dan oro. O sea, la madre que los trajo a todos y a cada uno de ellos. Tengo ya casi un stack de piedra. Por cierto, los stacks aquí dependen del tipo de objeto, creo. Pero bueno, la de piedra es 40. Veréis. Veréis, mira. Ya no puedo, ¿veis? No puedo coger más piedra. En este caso la madera son 20, como podéis ver. Yo os digo, depende del tipo de objeto en sí, pero bueno. He conseguido un stack de piedra y no consigo oro. Nada. O sea, cero de oro. A ver si es que lo han cambiado y ahora para conseguir oro hace falta alguna otra cosa. O yo qué sé. Es que ya uno ya no sabe ni qué pensar. Voy a tirar. Voy a comerme una flor de esta para conseguir el resto de piedra. ¿En serio? Tío, o sea, necesito oro. Dame oro. Soy un gitano aquí pidiendo oro. Dame oro, tío. Pero obviamente sin intención de ofender a nadie, ¿eh? No vaya alguien a sentirse ofendido porque he dicho como un gitano. Que nos conocemos. Por decirlo de un cani sí podéis ofenderos, obviamente. Si sois canis no merecéis la vida, pero... Gitanos no, no. No tengo intención de ofender a gitanos. No por el hecho de que luego vengan entre todos y me... Tomar por culo la piedra. Ahí está. Tomar por culo las semillas. Oro. Oro, sí. Oro. Oro, tío. Tengo oro. Tomar por culo todo. Tengo oro y soy feliz. A ver. ¿Dónde está mi base? Ahí. Tengo oro y soy la persona más feliz del mundo. Oro. A ver. Máquina de ciencias. Pachín. Pachín. Ahí está. ¿Veis? Como podéis ver de repente aparece un montón de cosas. De repente aquí está. Puedo desbloquear ciertos objetos. Importante. Backpack. Por fin. Ahí está. Logsuit. El logsuit lo vamos a guardar ahí de momento. Vamos a guardar otras cuantas cosas. Vamos a guardar la comida. Que sí que la voy a necesitar. E importante. Refinar. Vamos a refinar madera. ¿Y por qué quiero refinar madera? Ahora os lo explico. Ahí está. ¿Veis? Tres de madera. Estructuras. Cofre. ¡Pum! Tengo un cofre donde guardar cosas. Por fin. Sí que ha costado, ¿eh? Vamos a coger la mitad. Para coger la mitad de un stack con control. Como podéis ver. Y para soltar también de uno en uno con control. Parecido a Minecraft, pero diferente. Ahí está. Ahora voy a hacer algo con esa piedra, seguro. No sé por ahora, pero bueno. Entonces, vamos a dejar... Unos cuantos de estos. Vamos a dejar... No, esto no lo tengo que dejar. Esto tampoco. Comida. Vamos a comer un poco. Perfecto. Perfecto. Un buen estado ya. Vamos a ver qué más cosas podemos hacernos. Qué necesitemos. Necesitamos... Es pie. Para la cual necesitamos rope. Ahí está. Perfecto. Ah, sí me gusta. Esto ya es otra cosa. Tenemos el pico, tenemos el hacha y tenemos la lanza. La lanza hace más daño, o sea, realmente es mejor. Y aguanta más cuando pegas a bichos y eso, o sea que os la recomiendo. Siempre es importante tener una lanza al menos y un log suite a ser posible. Un grass suite. O sea, no es malo el grass suite, ¿vale? Pero en cuanto tenemos un log suite ya no necesitamos un grass suite. Ahí está. Lo añadimos ahí como combustible. Porque esto es como Minecraft. Podemos quemar las cosas ya hechas. A ver si quiero un log suite. Necesito dos de rope. Uno. Y dos. Perfecto. Log suite. Como podéis ver, este es mejor. Este es más de madera. Ahí está. Vamos a guardarlo ahí. Vamos a guardar la antorcha en el 3. Vamos a guardar esto por aquí. El oro realmente no lo necesitamos tener encima. Palitos. Palitos necesito como loco. Palitos. Palitos sí que necesito. Voy a tener que ir a hacer exploración a por palitos dentro de poco. Vamos a cocinar esto. Y a comernoslo, ya que estamos. Y también esta de aquí. Y a comernosla. Ahí está. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer? Comida. No vas a hacer granjas en cuanto tengamos. Estas cosas ya son más complicadas, pero por ahora granjas. Es una de las cosas que deberíamos de poder hacer dentro de no mucho. Pero lo más importante es obtener una Kimi Jain. Para lo cual vamos a necesitar 6 de oro. Y eso sí que va a ser difícil. 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 Gracias por ver el video.